ESA, siempre adelante con ESA. Para ESA es muy importante generar entre sus clientes y usuarios una cultura de legalidad, ya que la debida conexión al servicio evita pérdidas de energía, apagones, lesiones por contacto con las redes y sanciones legales. Mi nombre es Ani Chávez y mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo que trae conectarse de manera ilegal a las redes eléctricas? Ani, las consecuencias que trae conectarse ilegalmente a las redes eléctricas de la ESA es primero ocasionarse un perjuicio a nivel de la vida, puede ocasionar daños letales o fatales en el caso de quedarse la persona conectada directamente a la red. La otra es, eso ocasiona daños en la calidad del servicio, porque me va a ocasionar fluctuaciones en el nivel de tensión y esto va a provocar daños en los equipos y electrodomésticos de su vivienda y la de los vecinos en el sector. ¿Qué acciones implementa ESA para generar una cultura de legalidad? Lo que se busca es concientizar a las personas, ya sea por medio de vallas, de mensajes publicitarios en la radio y en la televisión, para que cuando requiera un servicio de energía eléctrica se acerque a las ventanillas para que haga su respectiva solicitud y nosotros como empresa poderle brindar el servicio de energía eléctrica. Ser un cliente legal le da acceso a muchos beneficios que ESA ofrece y a la vez garantiza la prestación de un servicio de energía confiable.